Hola amigos, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a seguir viendo fracciones, digan fracciones. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, pero vamos a estar viendo fracciones, así que vamos a comenzar. Entonces amigos, el día de hoy vamos a estar viendo una figura y va a tener varias partes coloreadas. Acuérdate que en el otro video de fracciones aprendimos a contar en cuántas partes iguales estaba cortada mi figura que es mi entero. El día de hoy vamos a ver a la figura que es mi entero y vamos a contar en cuántas partes iguales está cortada. Pero el segundo paso que vamos a agregar el día de hoy es tenemos que contar cuántas de esas partes iguales están coloreadas. Entonces, como veo en esta figura, veo que mi figura está cortada en uno, dos, tres, cuatro, en cuatro partes iguales. Y yo veo que dos partes están coloreadas. Entonces, lo que voy a hacer es voy a escribir mi fracción. Voy a poner el número cuatro, porque mi figura está cortada en cuatro partes iguales, en la parte de abajo de la línea. Y en la parte de arriba de la línea voy a poner cuántas partes están coloreadas. Veo que hay una, dos. Dos partes coloreadas. Entonces, lo único que tengo que hacer es leer mi fracción. Dos sobre cuatro son dos cuartos. O en inglés, two fourths. Veamos mi siguiente figura. Esta figura no está cortada en ningunas partes. No tengo ninguna línea que esté cortando. Y veo que toda está coloreada. Cuando eso sucede, ese es un entero. Y también puedo escribirlo como una fracción. Recuerden, primero tengo que ver en cuántas partes iguales está cortada mi figura. Veo que es solo una parte. Ese es el número que voy a escribir debajo de la línea de mi fracción. Y voy a contar cuántas partes están coloreadas. Esa parte completa está coloreada. Entonces, voy a poner un uno en la parte de arriba de mi fracción. Y ahora la fracción que tengo es uno sobre uno, que es un entero. O en inglés, one whole. Ahora veamos esta figura. Lo primero que vamos a hacer es vamos a contar en cuántas partes iguales está cortada mi figura. Cuenta conmigo. ¿Listo? Uno, dos, tres. Mi figura está cortada en tres partes iguales. Ahora mi paso número dos es contar cuántas de esas partes iguales están coloreadas. Cuenta conmigo. Uno, dos. Bien. Ahora puedo escribir mi fracción. Recuerda que debajo de la línea va cuántas partes iguales tengo. Tengo tres partes iguales. Y ahora en la parte de arriba va cuántas partes iguales están coloreadas. Recuerden, el de arriba, el número de arriba es cuántas partes están coloreadas. Y veo que hay dos. Entonces voy a escribir el dos arriba. Ahora puedo leer mi fracción. Tengo dos sobre tres o dos tercios o en inglés, two thirds. Muy bien, amigos. Vamos a ver un último problema antes de que tú tengas que resolver uno solo. Veamos nuestra figura. Mi primer paso va a ser contar en cuántas partes iguales está cortada mi figura. Ahora, contemos, uno, dos. Mi figura está cortada en dos partes iguales. Ahora lo que voy a hacer es voy a escribir ese número en la parte de abajo de mi línea. Y ahora lo que voy a hacer es voy a contar cuántas partes están coloreadas. Veo que nada más hay una parte coloreada. Entonces ese uno va a ir en la parte superior o en la parte de arriba de mi fracción. Y tengo uno sobre dos o la mitad o mitad. En inglés es one half. Muy bien, amigos. Ahora que ya eres experto en cómo escribir fracciones, te toca a ti resolver uno solo. Veamos nuestra figura. Tu paso número uno va a ser contar en cuántas partes iguales está cortada mi figura. ¿Listo? Cuenta. Bien, mi figura está cortada en cuatro partes iguales. Ahora, tu trabajo va a ser contar cuántas de esas partes están coloreadas. Ahora, vamos a escribir nuestra fracción. Vamos a dibujar nuestra raya. Y el número que va a ir abajo va a ser el número que representa en cuántas partes iguales está cortada mi figura. Yo sé que el cuatro va a ir abajo. Y ahora el último paso que tienes que hacer es escribir cuántas de esas partes están coloreadas. Y ese número lo vas a escribir en la parte de arriba de la fracción. Y ya tienes tu respuesta. Quiero que me digas tu respuesta. Lee esa fracción. Tres cuartos. La fracción que debiste haber escrito y dicho son tres cuartos. Muy bien. Vamos a repasar. Esto es uno sobre dos o mitad. Uno sobre tres es un tercio. Y uno sobre cuatro es un cuarto. Cuando tengo una figura cortada en dos partes iguales y una está coloreada, mi fracción va a ser uno sobre dos. Cuando tengo una figura cortada en tres partes iguales y una está coloreada, es un tercio. Cuando hay dos, son dos tercios. Y cuando tengo una figura cortada en cuatro partes iguales, es un cuarto. Cuando tengo una figura cortada en cuatro partes iguales y tres están coloreadas, son tres cuartos. Cuando tengo una figura cortada en cuatro partes iguales y dos están coloreadas, son dos cuartos.